Luis Miguel llega a México haciendo saludadera de fans Mientras Araceli Arámbula explota Contra el cantante por ser un padre deudor Además se piden a la actriz mexicana Melisa Barrera De la producción de la próxima película Scream 7 Por post que puso acerca del conflicto Palestina-Israel ¿Será que también su íntima amiga Corny Cox dejará Scream? No van a querer ni parpadear Con todos los detalles que aquí les vamos a platicar Una emisión más de Fede Ratas Aquí le traemos una tonelada de escándalos Tierra de escándalos Del dime y el direte Pues directo, directo a lo que vamos Pues resulta que llega Luis Miguel a México Mira Kike, esto sí me sacó de onda Porque yo hacía mucho, ya sabes él Muy de abrigo, que su con guante negro de piel Nada más le faltó el anillo arriba y la pulsera Lo que sí me sacó de onda y muy sorpresivo A hotel Se me hizo muy raro, eh, que llegara a hotel Sí, sí Es que anda, bueno yo estoy, te amo a Luis, mi estado de inaccesible, de un guapura, de, 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 bueno, es irreconocible Les da cuenta que nos cambiaron el sol Que ya ves que hasta dinero donaron el desastre de la capital Ay, por favor, ahorita Qué nervioso Guau Pero cuál es la nota Sí, no entiendo Ni me, me vengas ahorita a mencionar Pérez que anda donando dinero Pérez, primero, ahorita ahí nos vamos No, no, no Nos vayamos todavía Te esperé mal Porque no lo vi en Fede Rata Sí o no No, sí o no Muy hospedado en hotel Lo cual se me hace rarísimo Que esté muy ahí en hotel Que, que, que esté Que la gente lo pueda Se le puedan acercar y demás Pues muy hospedado en el hotel Eh, para su primer concierto en la Arena México Se fue en helicóptero Pero hizo lo que jamás había hecho Porque se sabe Y aquí hemos dicho dos que tres de esos trucos Saludó a la prensa Estuvo saludando a la prensa Estuvo saludando a la gente Muy sonriente Muy a las cámaras Yo no recuerdo haber visto eso En muchísimo tiempo En, en, en nuestro país Muy, ahorita voy a hablar de otra cosa Muy ahí saludador Con una niña Casi que el beso Y que la caricia Con una niña que le acercaron Y pues fíjate que la nota no viene eso Que, que, que Mientras Luis Miguel Pavoneándose acá por todos lados Haciendo saludadera de gente Mi chule ya explota ¿Cómo? Desesperada Desesperada Mi chule ya explota Y empieza entonces nuevamente Porque se sabe Que Luis Miguel Ha estado inmerso En una batalla legal Con mi chule, Araceli Arámbula Por los pagos de pensión alimenticia Para sus hijos Pues parece que la batalla Se va a alargar Porque mi chule está segura Que lo requiere Mientras Luis Miguel Está seguro Que está en una estira y afloja Habla por primera vez La chule le dio A una Esto dio una entrevista Donde dice Que después de cuatro años Porque la habían acusado Ella también de mentirosa Después de cuatro años Se logró Que a través de un Un proceso Que ella interpuso legalmente Se logró Que Luis Miguel Diera un dinero Diera el dinero Que corresponde Sin embargo Este dinero No le ha llegado A ella Y es por eso Que sigue el dime Y el direte Es hora Que ella no ha sido notificada De que ya tiene Ese dinerita lista Para los hijos Mira Yo Estaba aquí ahorita Jugando a la apnesia Viendo Hasta Donde Nos ibas a compartir Esta información Porque Complemento A mí me llegó El chismecito Por acá También Las fuentes Este Pues que ya hizo También declaraciones Araceli Muy 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 Directa Hacia la yugular Hacia Luis Miguel De entre Palabras más Palabras menos Recuerden Fede ratas No les vamos a leer Ni sabemos exactamente Las palabras que dijo Pero Más o menos Dijo Que Ella ya estaba Cansada De guardar silencio Que Él Ha sido un padre Ausente Desinteresado Y deudor Mandé Deudor Eso ya está Deudor Eso aparte Pero Independientemente A la deuda Dice Araceli Que ella ha procurado Acercar O sea Que haya un encuentro Que haya una relación Entre El rollo De la lana Pues es Punto y aparte Ella los puede mantener Ella puede hacer Lo que ha hecho Que incluso En la pandemia Ella compró Una casa En Acapulco O tenía ya una casa En Acapulco Muy cerca A donde él estaba Y que él Ni siquiera se apareció Aún sabiendo Dónde estaban Dónde todo Teniendo puerta abierta No se apareció Segundo tema Que está diciendo Araceli Que me dejó a mí también En Chords Es Hubo un acercamiento Por parte de ella Hacia Michelle Salas Para la boda De la misma Para que fueran Sus hermanos A la boda Incluso Dice Araceli Que ella Le dijo a Michelle Si tu papá No va Dime Y organizamos Todo Para que Mi hijo mayor Que no recuerdo El nombre Te entregue Y sea como Muy simbólico Todo el rollo Bueno Pues tampoco Se fluyó nada Para que ocurriera Esa situación Digo No es tema De Michelle Es tema Acá de Luis Miguel Que tampoco Procuró El tener Ese acercamiento Y por último Pues dice ella ¿Saben qué? Yo ya estoy cansada De que se me pide Que no hable Y ya O sea La realidad es que Este señor No es un padre Cercano Atento Pero para nada Por la relación Y aunque Porque Paréntesis Se dice que Luis Miguel Tiene contratos Con cada una De sus Exparentas De confidencialidad No pueden decir Nada Y Abaceli Ha sido muy discreta En todo esto Pero al parecer Ya dijo Basta Este dinerito Que el señor Fue y depositó A A donde La pensión Y todo el rollo Que son Si mal no me equivoco Cerca de 18 millones De dólares Para Lo que tenía trazado Dice ella A ver ¿Ya pagó? Sí Ya pagó Pero de O sea No estuvo pagando Por años Cuatro años ¿Qué onda Con todo esto? O sea Eso lo Pero hay todo Un trámite Más que arreglar O sea No se trata nada más De pagar Este güey No es un güey Responsable No es un papá Que esté pagando O sea Como porque ahora Ya todo el mundo Ay ya pagó No ni madres O sea Pagó Sí Pero Por año No lo hizo Es un hijo De su fregada Y ahí No acaba También Chu Le dijo Alguien Eso que tú Estás diciendo Que no lo dejan Hablar Dijo Alguien No me deja Hablar Y de ahí Ya no quiso Dar más detalles Sí Seguramente Tienen este Acuerdo En el que Las hacen Firmar A todas Las exes A Luis Miguel Le han cuidado La imagen Y él se ha cuidado La imagen Es de lo que más Se cuida En todo ese tiempo Más que su voz Pero sí Me la tiene Muy limitada Bien Araceli Qué bueno Que ya está Haciendo tu desmadrito Y lo que se te debe Que se te siga dando Y que se te acumule Pero al día de hoy Ella no lo ha recibido Así que Mira Mientras él está acá Que festejando Que el abracito Con todos los miles De conciertos Que le faltan Mi chule Ya despotricando Ya basta Sí Ella dice Está lavando imagen Como viene a México A hacer conciertos Él está limpiando Imagen Entonces Fuertísimas declaraciones Qué atrevida Es Araceli Porque No se está metiendo Con cualquier Se está metiendo Con Luis Miguel Pero también Qué bueno Que lo hace Porque Pues alguien Le tiene que poner Un límite A este señor Es una farsa Que fue y entregó A la hija Hija de la que nunca vio Y O sea Cómo De qué se trata Si estamos en una época Contra el machismo Contra A favor de la igualdad De todo Cómo vamos a avanzar Y seguir aplaudiéndole A este señor Sus tarugadas Que aparte Punto y aparte El 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 cantante espectacular Lo es Lo es El espectáculo que da O sea Ya no estamos diciendo No vayan O lo vean O nada Nada más No hay que irnos Por la pasión De decir Ay este señor Qué maravilla No Es una Caca de persona Pues Corresponsales De Fede Ratas El equipo de Corresponsales De Fede Ratas Estará en el concierto Y les vamos a traer Más detalles Que sepan Que eso No Lo No 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 Demerita Más bien No le quita El desmadrito Que está haciendo Como padre Así que Aquí vamos a cubrir Las dos partes Y les vamos a seguir Revelando esos detalles De primera fuente Como lo dijimos antes Es un señor Del que de entrada No se le podía ni ver A los ojos Es una instrucción Específica Para todo el staff Que trabaja Alrededor de él Eso ya lo habíamos Platicado Si tú te topas Con Luis Miguel En una producción No puedes voltear A verlo Tu mirada Tiene que ser abajo Eso Si te permiten Entrar al pasillo Donde está Luis Miguel Dentro de una producción ¿Será que tiene El mismo estándar ahora? Porque esto Que de saludar A la gente Parece que es más Hacia las cámaras Para que lo estén viendo Entonces Que estén pendientes Porque aquí Se va a estar Trayendo Todos esos escándalos ¿Le damos más tiempo? Yo creo que no No Ya A lo que sigue Porque hay cosas De carácter mundial Global Que nos tienen Bueno Bueno A mí De verdad A mí devastado Debo decir Aquí ya Pueden ver Hacia dónde nos dirigimos Y el tema es Pues Como ya deben de saber Y los que no Pues qué bueno Que están enterándose En este momento De una pésima noticia Melisa Barrera Actriz Mexicana Que De unos años Para acá Ha tenido una carrera A la alza Gracias a su participación En películas Como In the Heights Musical increíble Que les recomiendo muchísimo Y formar parte De La saga De Scream Este Resurgimiento Nos impactó En Scream 5 Scream 6 Porque se convirtió En la nueva Protagonista ¿Con quién? Junto con quién Con lamentada Jenna Con Jenna Ortega Y un elenco Juvenil Que se vino A refrescar La franquicia Y vino A integrarse A reintegrarse Bueno En la quinta El elenco original David Averkett Nip Campbell Courtney Cox Bueno Ahorita retomamos ese punto Vamos a la nota El día de hoy Melissa Barrera Fue despedida Abruptamente Del elenco De la En meses recién Confirmada Séptima película De Scream Esto Paul De verdad Es increíble Fue Después De hacer comentarios A favor de Palestina En sus Redes sociales Las declaraciones De Melissa Pues han provocado La indignación Entre fanáticos Entre personas De la industria Sobre todo Por esto ¿No? O sea Están hablando De que Hay un despido Pero ojo El despido No es Verbal No es Oye ¿Sabes qué Melissa? Ven para acá Yo ando con tus declaraciones No El despido Por lo que se revela Es Cambiaron Ajustaron El guión En el que ¿Sabes qué Melissa? Ya tu personaje No tiene cabida Para ti Y vas para afuera De Scream 7 ¿Por qué? Porque la historia Así lo pide No me vengan Con chingaderas Perdónenme la palabra Perdónenme todo ¿Cómo me vienen A decir Que la historia No la requiere Si es la protagonista De la saga Actualmente? Un contexto importante Parece que están sacados Un poco de tono Los posts Esto se dio En base A unos A unos posts Que ella hizo En específico En Instagram No es Pro Palestina Ha sido A favor De que se cese El fuego Que ahora hay De Israel A Palestina Y era algo Como alguien Que lo está haciendo Vocal Que esto tiene Que parar No era Antisemitismo Lo que estaba haciendo Ahora Perdón Ok Perdón Justo me informan Que nos llegó Ahorita El Ya nos llegó El comunicado De Spyglass Spyglass Es la productora Encargada De Scream Y nos acaba De llegar El comunicado Donde dice Ellos La postura Porque además Lo están haciendo Vocal Esto está fuerte Y lo quieren poner Como si fuera Al que se vuelva A atrever Ahí se ven La postura De Spyglass Es inequivocadamente Clara Tenemos tolerancia Cero Para el antisemitismo O la incitación Al odio En cualquier forma Incluidas las falsas Referencias al genocidio La limpieza étnica Mira Sabes que ni siquiera Lo quiero leer Ni siquiera lo quiero leer Yo estoy viendo Los posts de Melisa Y han sido Como muchas otras personas Que han sido vocales Aparen El fuego Y esto La verdad es que Mira Hoy te estuve comentando Te compartí Algunos de los comentarios De los fans Indignados Por lo que está pasando Y perdón Pero yo si lo tomo personal Porque además Es una actriz mexicana Que es una minoría En Estados Unidos Y esto está pasando Con ella Es una actriz talentosa Recordemos un poquito Ella empezó En su carrera En la academia Y es una mujer Que yo Independientemente De mi fanatismo Porque bueno Saben Yo soy hiper fan De Screams Se sabe Se sabe De mi fanatismo Hacia la saga Es un hecho Que Melisa A mí me ha caído Me ha ido ganando Ella Porque al inicio Decía Ay no Esta señora Como por qué Me la meten ahí Quién es Me ha ganado Y todo Y he visto entrevistas De ella Es una mujer Muy congruente Ella dijo A ver Yo salí de la academia Me frustré Y me dieron Chamba de actriz En Azteca Hice varias novelas Tenía un contrato De exclusividad Que no me llenaba Yo no me veía Haciendo novelas Toda la vida Entonces Renuncié al contrato Me pidieron lana Para cancelar El contrato De exclusividad Y se los di Porque no me iba A amarrar ahí Y se fue a Hollywood A picar pierda Y ha tenido suerte Empezó con esta De Hyde Y le ha ido bien O sea Pero es una mujer Que me parece Muy congruente Entre lo que hace Entre lo que piensa Entre lo que dice Y entre lo que proyecta Entonces Lo que ocurre también Es que Lo que ha llamado Mucho la atención Es justamente Un mensajito De ella En el que comenta O hace una Una correlación A lo que se está viviendo En la franja de Gaza Y Pues que la población Y bueno Con todo este rollo De la población palestina Pues Palabras más palabras Dice que México Vivió algo muy parecido En un proceso De colonización Y genocidio Que ocurrió Pues cuando llegó Hernán Cortés Sí, sí, sí España Entonces Lo compara un poco Como para mostrarse Empática Ante lo que está ocurriendo Lo cual Vamos ahora sí Ya a entrar en detalle Porque la indignación ¿Sabes qué? Es increíble Que estemos 2023 En el que se dice Ya hay una libertad De expresión Se ha trabajado Se ha luchado Para que a nivel global Las redes sociales Todo Podamos tener apertura Podamos tener voz Que no hayan control De los monopolios Etc, etc Perfecto Tienes una señora Hablando Desde su red personal Su red social personal Expresando su postura Que no invita al odio Simplemente es Vamos tranquilizándonos Vamos Ojalá que esto se resuelva Vamos desde ahí Postura Al final de cuentas Y La cancelan Y la censuran De esta manera Entonces ya no me cuadra Estamos en una época En la que no puedes hablar No puedes decir nada Digo ellas en figuras públicas Uno aquí Aquí mismo nosotros ¿Qué pasa si yo digo Tal palabra Tal palabra El algoritmo me bloquea Entonces ¿Puedo o no puedo hablar? ¿Puedo o no puedo decir? ¿Qué onda con todo esto? Perdón Paul Habla ya Pero además Me está censurando Ya vi que a mí también Se me está censurando aquí Que se ¿Sabes qué? Lo que queremos Lo que también queremos mencionar Es que no solo fue silenciosa O discretamente Removida de la producción Ahora con este comunicado En altaneras Y al que siga hablando Se va La pregunta que yo tengo Para ti Quique Ella es muy amiga De Corny Cox Esta joyonón Mi Mónica De Friends Principalmente Entre miles de otros temas ¿Tú crees? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la postura? ¿Cuál va a ser la postura? ¿Son amigas? ¿Nos confirmas? Mira Corny y Melisa Desde la película Desde la quinta Melisa ha dicho Que hubo una conexión enorme Con Corny Ella comentaba Que desde niña Era fan de Friends Y que cuando conoció a ella Era así como La fan Conociendo A una de sus Ídolas Claro Y que Y que Y que con El rodaje Bueno Como la filmaron En pandemia Y todo Que una Una muy buena amistad Se desarrolló Ahí Y a la fecha Es Son amigas Ya personales Fuera del set Comparten muchas historias En redes sociales Su esposo El esposo De Corny Hacen viajes En familia O sea Ves ahí Que sube la historia Que están en la carne asada O sea Padre 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 Yo digo Este Esto que preguntas Lo voy a unir con otro comentario Ahora cacho Porque Nick Campbell Está tan indignada Recordemos que ella No regresó A la sexta película No regresó ¿Por qué? Porque ella Acusó a la producción De que Por ser mujer Le ofrecieron Una paga Muy inferior A lo que ella Merecía Independientemente De su género Por el tamaño De impacto Que tiene ella En la saga En Scream Era la estrella De cinco películas Entonces Le tengo que dar Unos centavitos Por ahí Y pues si te gustó Entonces Nick dijo Ni más Hace un par de semanas En una convención Le volvieron a preguntar Oye ¿Qué onda? ¿Ya viste Scream 6? Sí Justamente la acabo de ver Hace unos días Me gustó Me sorprendió Está muy padre Y qué bueno Que le fue bien Y que le hicieron bien La historia A pesar de que Yo ya no estoy Porque la gente Que trabaja ahí Le merece Ir bien La producción Lo único que quiere Es dinero Entonces Qué bueno Que al menos El producto Es bueno Y los fans Están contentos Ahí dijo todo ¿A qué quiero llegar? A esta película 7 El peso ya era Para Melissa Barrera ¿Por qué? Porque los directores De la película 5 y 6 Salieron Están reemplazados Por otro director Porque la agenda No cuadraba Y como el estudio A fuerzas quiere meterla Y a grabar Filmar Para estrenarla Y aprovechar el boom Van para afuera Esta Jen Ortega Por temas de agenda Su personaje Lo redujeron Nep ya no está Está en la negociación Aquí dijimos que volvía Eso se cayó Y ya está en el limbo Si regresaba O no regresaba Entonces Nep Fuera Y hoy Melissa Barrera Fuera A mí que me expliquen Cómo carajos Van a hacer Para que esa saga Siga Funcionando Pues yo no la voy a ver Y Courtney Pues Courtney Seguramente va a decir A ver Ya mataron A mi ex marido David Arquette En la película 5 Ya no está Nep Ya no está Melissa ¿A qué vengo yo? Vámonos ¿Y en qué van a sostener Esta saga? ¿En qué personaje? ¿En la basura? ¿En los que nadie recuerda? Por favor Señores La saga está muerta Si esto ocurre Que no hagan un Scream 7 A mí ya me perdieron Como fan Que se cancele No eres el único Están los comentarios De los fans diciendo Yo no lo voy a repetir Pero lo dicen Boycott Scream Yo no creo que sea el motivo No creo que sea lo que se tenga que hacer Pero sí creo Y esperaría Que figuras como mi Courtney Cox Tomen una postura Yo sé que se va a hacer el caso Y vamos a ver qué pasa Yo no la voy a ver Lo vengo a anunciar Ya aquí Punto Es para mí Mi postura En redes está esto fuertísimo Justicia por Melisa Porque un comentario que leí Hace poco era ¿Cómo es posible Que Hollywood A sus hombres abusivos Los castigan con menos Y a una mujer mexicana Que está triunfando La silencien de esta manera De acuerdo Esto va a desencadenar Un mitote De esos que nos encantan En Federa Estamos indignados Y estén por Tengan por seguro Que le vamos a dar seguimiento A todos los detalles Porque aquí Como se le dio la huelga Se le va a seguir dando Saludita Porque aquí Ya no es agua Esto ya es un vodka Así Estamos indignados Indignados Color sangre Como la sangre Que se va a perder De esta masacre Mis bendiciones A Araceli Arámbula Mis bendiciones A Melisa Barrera Mujeres empoderadas Mujeres fuertes Y a la industria Y a todo El rollo Social Me estoy decepcionando Estoy muy triste Y me voy a llorar Nos vamos en indignación Fede Ratas Una emisión más Una emisión Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo